hola cómo están hoy vamos a ver que los astros de houston ganaron así es de que vamos a ir a ver el desfile o el festejo que van a tener hoy en nosotros es primera vez para cook y para mí así es de que vamos a ir con stephanie y vamos a ver cómo nos va miren aquí está el tren aquí venimos llegando y vamos a estacionar nuestro carro en la primer parada a la donde nosotros vivimos porque de allí vamos a irnos por primera vez también en el tren en el tren es hito sé que ven ahí aquí está el parqueadero miren nosotros estamos yo creo como a media hora algo así de dónde vamos y miren cómo está este parqueadero de lleno miren la gente que va a usar el tren para ir a ver el desfile de los astros porque ganaron así es de que vamos a ir a verlos y aquí venimos ya para subirnos en el metro por primera vez vamos a ver cómo nos va porque casi siempre está muy lleno entonces ojalá que no nos vayamos ir muy apretaditos verdad pero también les quería decir que hoy el tren es gratis y el parqueadero aquí tampoco nos cobraron porque como ganaron los astros todos estos servicios la ciudad los da gratis así es de que toda la gente puede subirse miren cómo van los los estos cómo se llaman pues si cada departamento del tren van llenitos miren la gente va parada parada por lo visto en este tren nosotros no vamos a podernos ir porque aparte ya se cerraron las puertas no vamos a alcanzar en este pero vamos a ver si nos vamos en el que sigue a ver ya se abrieron otra vez pero se me hace que va demasiado lleno mucha la gente que va vamos a esperar el otro mejor ya esto me da como nervio a mí y vamos a esperar el otro vamos a esperar un ratito que llegue lo y aquí estamos esperando el metro ahí está toda la gente esperando el metro es muchísima gente no está bien miren qué hermosas de aquí y este fin y aquí voy yo también vamos a ver qué tal nos va miren ahí va el otro trencito que va al revés y lo encontramos en una de las estaciones y aquí vamos es muy bonita experiencia que estamos teniendo por primera vez en el tren aquí en justo y y y y y y y y y Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.